A ver todos con las palmas A un brujo confesé tu infidelidad A un brujo confesé tu insinceridad Y el hijo Juan Brujo te voy a aconsejar favores Tú decías sí, pero jamás decías cuando te hablabas de mi pobre corazón Tuve que cruzar los siete bares preguntando Y el brujo al fin me dio la corrupción A un brujo que el doctor me ha ponido a llorar A un brujo que el doctor me ha ponido a llorar Y el hijo Juan Brujo te voy a aconsejar favores Tú decías sí, pero jamás decías cuando te hablabas de mi pobre corazón A un brujo que el doctor me ha ponido a llorar Y el brujo al fin me dio la solución A un brujo que el doctor me ha ponido a llorar A un brujo que el doctor me ha ponido a llorar Y el hijo Juan Brujo te voy todo ¡Venga! ¡Otro! ¡Bravo! Bruto, qué fantástico, qué soberbio, qué espectáculo Momento, cara del loco Valdés Súper cansado Hops, ostensado Gratitos, carabで llorar Choo, host, caballero Gracias por ver el video.